La tarde del miércoles se registró el homicidio del subdirector de la Policía Municipal en pleno centro de San José de Gracia. Hasta el momento se ignora el probable móvil del crimen, a decir de las autoridades. Según los primeros datos, se pudo establecer que el asesinato se registró la tarde del miércoles anterior, cuando el oficial se encontraba en la entrada de las oficinas de seguridad pública, en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de San José de Gracia. Luego de los disparos, los agresores huyeron, lo que desató un intensa movilización de las diversas corporaciones de seguridad destacamentadas en esta región de Michoacán, sin que se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso. Trascendió que el mando ultimado respondía al nombre de Hermes Eloy Escobar, mismo que se desempeñaba como subdirector de la Policía Local. Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que inició carpeta de investigación con relación al homicidio del subdirector de seguridad pública, Hermes Eloy, ocurrido a la tarde del miércoles anterior en el municipio de Marcos Castellanos. De acuerdo con los datos obtenidos hasta el momento, Hermes Eloy se encontraba de servicio cuando fue agredido por disparos de arma de fuego que le provocaron la muerte. Al ser informados del hecho, personal de la triada investigadora se desplazó a las afueras de las oficinas de seguridad pública, ubicadas en la zona centro de San José de Gracia, para llevar a cabo las primeras diligencias, así como el traslado del Cuerpo del Servicio Médico Forense, para que se le practicara la necropsia de ley. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones tendientes al caso, que permita su pleno esclarecimiento. Informó Parre 113, Luzma Cervantes.